Las soldaderas y la primer persona transgénero de América Latina. Hola, gracias por acompañarme en este vídeo. En esta ocasión quiero hablar de las maravillosas soldaderas, personajes importantes de la revolución mexicana de las que no se habla tanto y por supuesto de la valiente soldadera que decidió vivir como un varón, incluso después de la revolución mexicana, de nombre Amelio Robles. Mira, es tal la violencia contra las mujeres que estamos enfrentando en México que me parece importante recordar que la mujer es capaz de grandes proezas cuando se lo propone. No hay prácticamente nada que una mujer no pueda hacer. La mujer mexicana, independientemente de sus orígenes, tiene en su ADN una gran valentía, una gran resiliencia, tal como las demás mujeres en todo el mundo. Así que en esta ocasión quiero platicarte un poco de las soldaderas. Aunque algunas versiones históricas nos dicen que no eran tantas las soldaderas que combatían y que su rol principal era cuidar a sus maridos y a los hijos, llevar provisiones o bien entretener, entre comillas, a los soldados, la realidad es que grupos importantes de mujeres sí pelearon y pelearon fuerte y además muy bien. También llamadas adelitas, las soldaderas rompieron barreras y desafiaron las normas de género durante una época caótica en la historia de México. A pesar de soportar el sexismo severo de las tropas masculinas, algunas mujeres guerreras subieron de rango para convertirse en oficiales e incluso llevaron a algunos de esos mismos hombres a la batalla. Tuvieron un papel muy importante en la lucha por los derechos de los campesinos durante la Revolución Mexicana de 1910 a 1917. Cuidaron a los heridos, hicieron de espías, abastecieron de alimento a los campamentos, procuraron el honor de las jóvenes y y alzaron valientemente sus armas de fuego contra la injusticia social que oprimía a los jornaleros y de paso exigieron sus derechos como mujeres y ciudadanas de la república. Y aquí es donde el transgenerismo comienza a ser una realidad. Una famosa revolucionaria llamada Petra Herrera se hizo pasar por un hombre para poder luchar en el frente. Tomó el nombre de Pedro y se comprometió con una falsa identidad masculina, fingiendo afeitarse la barba al amanecer y escondiendo sus trenzas. Herrera finalmente comandó una brigada de 200 hombres, muchos de los cuales se sorprendieron al descubrir que en realidad era una mujer cuando por accidente dejó ver sus trenzas. Mientras tanto, otra revolucionaria llamada María Quinteras de Meras fue tan respetada que terminó muy por encima de rango de su propio esposo, llegando a ser coronel en el ejército villista. De hecho, muchas soldaderas adoptaron identidades masculinas mientras luchaban en un esfuerzo por protegerse del acoso sexual o incluso de la violencia de las tropas masculinas. Pero a pesar de defenderse de las amenazas de los hombres, que fueron muchas, pues las secuestraban y las ultrajaban, lograron romper barreras tanto dentro como fuera del campo de batalla. Una de las soldaderas más respetadas, Amelio Robles, asumió una identidad masculina durante toda la revolución. Obtuvo el rango de coronel. Si bien no fue el único soldado en hacer esto, fue el único conocido que continuó viviendo como hombre después de que terminó la guerra. Ahora se cree que fue una de las primeras figuras transgénero en la historia de México y se cree que la primera en asumirse varón en América Latina. A Amelio nadie le iba a decir cómo tenía que vivir su vida. En 1970 se le otorgó la condecoración como veterano de la Revolución Mexicana y Legionario de Honor del Ejército Mexicano. En 1973 recibió la condecoración al mérito revolucionario. Su personalidad hizo que se le dedicaran varios corridos. Murió el 9 de diciembre de 1984 a los 95 años de edad. Aquí su imagen. Las soldaderas o adelitas tuvieron grandes contribuciones para la revolución. Muchos historiadores han querido convertirlas en mito y de meditar su lucha y su valentía. Pero afortunadamente muchas familias, incluida la mía, tuvimos el privilegio de tener a una soldadera o una adelita como también les llaman para hacerlas más suaves. Pero de suaves nada. Nos contaron sus aventuras, sus infortunios y sus logros y sabemos de primera mano que eran excelentes guerreras y valientes como las que más. La participación de estas valientes mujeres en la Revolución Mexicana fue un parteaguas porque realizaron hazañas al mismo nivel de los hombres en una sociedad marcada por el género y el machismo. Mucho se les debe a estas mujeres incansables luchadoras por la libertad. Hay que traerlas a la memoria y no dejarlas en el olvido porque se les debe mucho más de lo que creemos. Si quieres saber más sobre el tema de las soldaderas y su participación en la Revolución Mexicana, en descripción te doy unas recomendaciones de libros. Te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo video.